Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal soy el harger hero con un nuevo gameplay de naruto revolution esta vez no sé qué personaje voy a escoger ya que siempre lo decido en el último momento no qué personaje escoges de harger pero escogelo ya porque se va a acabar el tiempo chisui uchiha con itachi modo técnica suprema porque yo lo si así es porque yo lo suave aunque no me hallo modo técnica suprema pero pues ni modo no ah qué curioso itachi versus chisui supuestamente chisui es el padre de itachi no me crean no me crean es su padre porque es más poderoso supuestamente no es lo que se va a entender en este juego vamos vamos con el tanto amigos que en el centro casi vale catón por cano bolas de jutsu jaja eres mío o no como que no te chingaste no bien hecho bien hecho y va de esto es que esto es que esto es que esto más velocidad porque me hacía falta no dime que sí dime que sí dime que le rompe la defensa y no le hiciste el especial eso dime que sí como que tengo el especial y no lo puedo pegar qué traes chisui soy loco peleando con la pinche cámara ahora sí ahora sí ahora sí te lo clave vamos itachi vamos itachi vamos itachi esto es el poder de la pinche esto es el poder de la pinche aquí esto es el poder de la pinche necesito más lejos necesito poder ahorita puedes golpearme no hay pedo vamos a que me recupero y vas a ver a ver Es todo, bien pegado ¿Le gustó el vacilón? Creo que sí, mijo Vamos, Itachi No te desconectes, mijo Por favor, ten decencia Bien hecho, bien hecho, Chisui Creo que te has vuelto uno de mis personajes favoritos Bueno amigos, eso ha sido todo Comenta Chisui Uchiha Le gusta el arroz con popote Si te gustó el video Y si no, comenta Itachi es puto Nos vemos Hasta la próxima Namaste